hola que tal amigos de youtube hoy les traigo un nuevo tutorial de como tener ganancias desde la comodidad de su hogar sin ninguna aplicación simplemente con que las personas ingresen a una página la cual les dejare el link en la descripción del vídeo les van a regalar 2 dólares van a la descripción y en el link que les dejare ese link les va a abrir esta página es el link nos va a abrir esta página esta página es con idioma inglés les recomendaría que tuvieran un traductor de google o algo que traducir esta página por aquí podemos encontrar condiciones pasos bueno lo primero que tenemos que hacer cuando abramos esta página es registrarnos bueno vamos a darle en este otro sitio vamos a darle aquí a darle aquí nos van a salir los datos que debemos ingresar yo ya estoy registrado así que se me inicia sesión automáticamente esta es la plataforma principal de la página como podemos ver por cada clic que hagan en nuestro link nos van a dar 2 dólares y por cada persona que cree su cuenta usando nuestro link nos van a dar 10 dólares es muy fácil yo no he tenido que esforzarme mucho y como pueden ver ya tengo una cantidad favorable el link que debemos compartir es el link que nos aparece en esta parte le damos copiar y listo podemos compartirlo a nuestros amigos en grupos donde ustedes crean que las personas se van a interesar también podemos realizar tareas como encuestas crear videos descargar aplicaciones nos aparecen las opciones para compartir lo mejor de todo es que podemos retirar nuestro dinero como podemos ver aquí aparecen pagos y retiro para poder retirar nuestro dinero necesitamos tener 250 en las ganancias en las ganancias lo podemos retirar por paypal que es la billetera más utilizada también tenemos también tenemos otras opciones como son la configuración de nuestra cuenta y demás como les dije no es no es mucho esfuerzo que tenemos que hacer y es mucha la ganancia que vamos a tener así que 100% verificado se los recomiendo espero que les haya gustado el video nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver